Buenas tardes, PGRF me aporta básicamente seguridad en el tratamiento de mis pacientes con ojo seco, con defectos epitiales persistentes y otras patologías que no responden a otros tratamientos. Supone más que una innovación que lo es, es un tratamiento sistematizado y estandarizado. Por primera vez el suero autólogo y otros derivados hemáticos se estandarizan. Básicamente este kit nos ha aportado, en un solo paso, el poderle aportar al paciente PGRF, por supuesto, factores de crecimiento, al mismo tiempo obtener una membrana de fibrina que la podemos utilizar en quirófano y un coágulo ubico también en factores de crecimiento para tratar oíferas neurotróficas y otro tipo de alteraciones que no tienen un tratamiento adecuado con otras opciones. Bueno, pues FACOELCE prácticamente se ha convertido ya en imprescindible, puesto que FACOELCE aporta todas las novedades que se dan en los últimos años en toda la patología del segmento anterior a nivel internacional. FACOELCE 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 Gracias.